La vida me engañó, con tristeza me dañó Quitándome a personas que a la larga yo amo Eduard Cohen reencarnó, no importa si morir o vivir El cielo, el infierno, a la espera estoy yo Y lo único que anhelo es verlos Porque esto de fingir que ellos ya no están Es difícil de afrontar, todo eso es rincón El niño preguntó, pero nadie le escuchó Por eso esta vida poco a poco se lo consumió Un día el fumando se preguntó ¿Por qué esto le pasó? Entonces comprendió su respuesta Él se dio libros de historias con sus trayectorias De felices que siempre eran solo mentiras Lo que algún de ellos redactó Pero eso nunca existió Solo fue un invento de ficción Hoy en día me arrepiento por prestarle mi tiempo A eso que de nada me sirvió